¿Por qué esta película, El Rito? ¿Por qué este película? ¿Por qué El Rito? ¿Por qué? Ah, sí, El Rito, ¿por qué? Pues fue muy buen guión, un buen director, Michael Hofstrom y un nuevo actor joven y un tema interesante. Muy bien escrito, por eso lo hice. ¿Y qué le pregunto? Algo interesante para nuestra tertulia. ¿Es lo que toma en cuenta usted para aceptar una película? ¿Qué toma en cuenta usted para aceptar una película? ¿Por qué aceptas un film? ¿Podrían decirnos qué hora es en Londres en este momento? ¿Pero? Eleven Forty. ¿Todo sí? No sé. ¿Qué es eso? Ah, está bien. Eleven. ¿Qué es eso? Se ve que no escuchan bien, que eleven la voz. Forty, más fuerte. Claro. Ahora le vamos a hablar más fuerte. ¿Por qué aceptas un film? ¿Por qué? Porque acepta una película, bueno, pues porque me da algo que hacer. Soy un actor. Y si me parece que me va a tener ocupado e interesado, lo hago. Por eso. Una razón muy sencilla. ¿Qué aprecia usted en un director? ¿No está escuchando la traducción? A ver, ¿no quiere subir, por favor, el volumen? No sonido. No sonido. No sonido. Eso. Ya. Hace... Hace mucho que se conocen. Seven years. Que se venían, dice. Hace mucho que se conocen, le pregunté. Ah, seven. ¿Qué es eso? Hace mucho que se venen. Ah, seven. Lo pronuncia mal, no se les entiende, ¿no? What do you care more about a director? ¿Qué le importa más de un director? ¿Perdón usted? ¿Qué le importa más? ¿Qué le importa más? Bueno, un buen director es creativo y... También es inteligente. Es fácil de trabajar con él. Y eso es lo que hace un buen director. El manager... Este... Estaba disperso. El rito está basada en hechos reales. ¿Es una historia real? ¿Es una historia real? ¿Es una historia real? ¿Qué inglés cerrado, no? Deben ser de algún suburbio. Sí, es una historia real basada en hechos y se trata de un joven sacerdote exorcista en Roma y tuvimos un exorcista en el set, se trata de la posesión y la película realmente es el debate ¿El diablo existe o es solo un problema psicológico? Y el manager dijo, el manager tenía sed, come on, trust me ¿Cómo se preparó Anthony Hopkins para este papel? ¿Cómo me preparé para hacer este papel? Bueno, pues leí tanto que pude sobre teología y leí todo lo que pude No solo teología y religión, sino también el origen de las especies, la naturaleza de la vida, etcétera, etcétera Qué bárbaro nos salió Es fantástico estos reportajes así Estoy muy afortunado de que me hayan invitado acá Yo soy un hombre muy afortunado también esta noche Y quiero dar las gracias Mucho gusto, gracias Qué importante es saber idiomas Gracias 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 por ver el video.